hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja estoy en la cocina de casa y creo que por fin por fin me estáis volviendo a ver con la máscara puesta llevaba bastante tiempo no sé si días semanas sin usarla y realmente no tenía muchas ganas de utilizarla durante este tiempo tampoco he tenido pues una gran ocasión para utilizarla en algunos de mis vídeos que yo consideraba que no era necesario y demás y bueno estoy en la cocina porque básicamente voy a grabar en breve uno o dos vídeos más de pokémon ultra sol en plan mini eventos asterix de estos o alguna cosa de estas aquí tengo la lintero 3ds y el apoya móvil para apoyar el móvil allí ya sabéis a que se hagan tiempo de grabar pero bueno no es por esto luego haré después de este vídeo tendréis el vídeo de pokémon ultra sol pero no es por esto sino por otra cosa hace uno o dos días habréis visto en mi instagram para aquellos que me sigáis en instagram unas fotos en el cual y si habéis visto uno de mis directos también habréis visto pues unas fotos en el cual pues básicamente yo en una especie de envoltorio pues había una gran variedad de dulces uno de ellos eran como caramelos osugus no sé lo que es porque el envoltorio aún no está abierto puede ser que tarde unos cuantos días en abrirlo y demás y también una gran variedad de kit cats japoneses y eso lo tengo en la habitación pero lo he traído aquí a la cocina para poderlos enseñarlo en este vídeo y están aquí básicamente aquí están en este tipo de envoltorio no viene en ninguna caja ni en su típico envoltorio que nos esperábamos viene todo aquí esto como estáis viendo son los caramelos o subus yo creo que son caramelos aunque también podrían ser subus porque los subus vienen también ese tipo de envoltorio de plástico en el que van pero pueden ser caramelos básicamente y creo que serán caramelos pero bueno y están muy bien ordenados me gusta como vienen ordenados y tal y bueno no le puedo ninguno de estos que yo recuerde y ahí es más estoy viendo que hay dos repetidos mirar este le pone white ya que hay otros están repetidos pero qué cojones bueno y bueno si hay algunos que están repetidos no sé por qué pero bueno aún así espero que estén buenos y espero también pues qué bueno pues que no me decepcionen es que estén buenos básicamente además están muy bien ordenados me gusta que estén bien ordenados el colorido que tiene y tal lógicamente vienen en este tipo de envoltorio y tal y aquí tenemos pues los kitkats bien venían juntos yo pensaba en un primer momento que no que venían solo los kitkats y tal y como veis aquí hay un montón de kitkats todos estos kitkats son de japón básicamente son kitkats japoneses aquí en barcelona se pueden encontrar muy pocos los que aquí en barcelona puedes encontrar son los de principalmente de té verde y alguno que otro más en plan kitkats de fresa kitkats de arándano o mora roja no sé muy bien y alguno que otro más casi raro y nuevo pero que poco más estos vienen de son japoneses vienen de japón pero mi hermana me los consiguió para regalarme la hora por por estas navidades que nos ha pedido por internet de la página web que todos conocemos y no vienen de japón shop de japón shop lo único que vino es las patatas leyes sabor yogur y estos kitkats pues vienen de nada más y nada menos que de amazon lógicamente a pesar de que fueron pedidos el mismo día que las patatas leyes de japón shop estos kitkats tardaron un día de más unos días más supongo que sería porque coincidieron en días que son fiestas y los envíos pues no no van esos días o porque en amazon pues está pues es diferente que japón shop y de estas páginas y el envío pues tarda también un poco más pueden ser también un poco las dos cosas y bueno aquí los estáis viendo también están bastante bien ordenados me gusta que estén también ordenados y me muestra el color que tienen hay dos o tres como muchos de estos kitkats que he probado ya los he dicho principalmente los que he probado ha sido el de té verde y el de té verde está aquí incluido y otros que no he probado que son pues o de café o de amendra y el de wasabi incluso está y es el que uno de los que más ganas tenía de probar y por fin lo probaré cuando lo abra que no sé cuándo lo abriré puede ser que tarde unos días en abrirlo haré pues fotos para mí instalar nuevamente de los kitskats ya sueltos abiertos junto con los caramelos esos y también vídeo para aquí para mi canal de youtube lógicamente que espero que os guste y lo veáis pues cuando llegue ese momento y bueno chicos y chicas calleja no los voy a probar no los voy a abrir ya os lo he dicho que tardaré unos días en hacerlo pero al menos os lo quería mostrar en este vídeo y poco más básicamente así que no sé no sabría deciros realmente qué sabores cual ahora mismo pero bueno y bueno si estáis pensando que porque son tan pequeños es porque a mucha gente le ha molestado o le molesta que hayan estos kitkats que sean les guste o no les guste estén buenos o no pues a la gente que los ha probado y les llega a gustar le molesta que sean solamente dos barras y estas dos barritas sean pequeñas no sé por qué son así no sé si es porque están hechos expresamente así o lo que sea pero tal a mí también me gustaría que fueran como el kitkat original que ya sabéis que el de chocolate vienen como cuatro barritas y son más reyes más grande pero estos lamentablemente son pequeños y sólo vienen esas dos barras así que las razones exactas no lo sé pero bueno al menos algo es algo y no me puedo quejar y gracias a mi hermana pues voy a poder probar una gran cantidad o gran variedad de kitkats que si no fuera por mi hermana si no fuera porque ella ha hecho ese esfuerzo de pagarlo no porque lógicamente en estas en este tipo de páginas se paga con tarjeta no pues si no fuera por mi hermana no podría cumplir esto de probar toda esta variedad de kitkats japoneses que yo realmente me moría de ganas de probar de ver en persona y esto básicamente porque claro son muy difíciles de conseguir son también valen lo que valen y tal y suerte que no sé el precio exactamente y aunque lo supiera no lo diría pero no es el precio se lo juro lo único que puedo deciros es eso que han venido de amazon que mi hermana y yo lo miramos por internet días antes de navidad lo miramos en amazon los compró y han llegado pues hace un par de días y es uno de los regalos de navidad que mi hermana pues ha pedido para mí al igual que lo de las patatas leyes que pidió que pidió por japon shop y bueno puede ser que llegue uno o dos regalos más pero esos otros dos regalos más ahora para navidad no son de la temática de alimentos puede ser que sea un juego y una figura aunque la figura mi hermana me la con la con se me la conseguirá creo pero es más bien esas figuras por regalo de parte de mi padre pero lógicamente como solamente está en internet es mi hermana la que se ha encargado de conseguirla y bueno básicamente esto darle las gracias a mi hermana por esto porque chicos y chicas callejas si no fuera por ella no lo no hubiese conseguido toda esta variedad de kikats que me los voy a comer espero que súper a gusto estén buenos o estén malos me da igual pero súper a gusto muy contento porque los voy a poder probar pues por lo dicho y perdonad que me repita gracias a mi hermana porque si no fuera por ella esto no no los no los no podría ser posible no los probaría y lo único que me quedaría la única opción entre comillas sería pues viajar a japón y pillarme y comprarme los kikats ahí pero ya sabéis que yo no puedo viajar a japón y si es algo que me gustaría poder hacer en un futuro pero lamentablemente lo dudo mucho que vaya a suceder algún día pero bueno dicho esto y perdonad por esta chapa que os he dado por esta turbita espero que os haya gustado este vídeo de los kikats japoneses espero que cuando llegue el momento de abrirlos y probarlos y tal haga vídeo y si no hago vídeo pues ya os lo digo ahora que si no hago vídeo pues no espero que no os enfadéis y tal pero bueno dicho esto no vamos a dejar este vídeo aquí solamente era enseñaros esto y ya sabéis que si os ha gustado podéis darle a like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja ya sabéis que podéis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto cualquier comentario es bienvenido al canal pero siempre con respeto compartir el vídeo con vuestros amigos familiares y el resto de la comunidad youtube para darme a conocer ya sabéis que es gratuito es gratis que nos cuesta nada y que podéis hacerlo si queréis que es totalmente opcional también ya sabéis que youtube está muy mal y lleva toda la vida mal pero ahora más que nunca y que si no llegan las notificaciones mías o de otros youtubers a los que estéis suscritos recordad darle al botón de la campanita que tenéis al lado del botón de suscripción y también recordaros que mi canal está bastante mal y porque no veo mucho apoyo ni veo pues mucho avance e incluso creo que he perdido bastantes suscriptores y no estoy seguro pero bueno no sé cómo acabará esto pero no sé si para antes de que termine el año que queda prácticamente un par de días o para 2018 depende de todo puede ser que ya no siga más con la temática de youtube y deje de subir vídeos de forma definitiva no lo sé pero bueno ahora sí perdonar por esto me despido os dejo con esta imagen nuevamente de los kit cards y hasta la próxima chicos y chicas calleja